Hola chicos, ¿cómo están? Nuestra actividad de esta semana es la nota do, ¿sí? Esta actividad se encuentra en la página número 10 del cuadernillo. Y lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente. En el punto número 1 nos dice que tenemos que dibujar la nota do en el pentagrama, ¿sí? Al principio solo tenemos que, en este primer pentagrama, solo tenemos que remarcar esos do, ¿sí? Tenemos dos tipos de do. El do grave, que es el primero que hacemos, y el do agudo, que se encuentra en el tercer espacio. Entonces, esos son los que vamos a remarcar. Estas figuras las vamos a hacer a modo de negra, ¿sí? Es decir, vamos a agarrar, vamos a, con nuestro lapicito, vamos a pintar el círculo y vamos a hacer la figura negra, vamos a remarcar. En el segundo pentagrama tenemos que hacer la misma cantidad de do grave que hay en este primero, en este segundo pentagrama, al igual que los do agudo. Para el punto número 2, leemos y cantamos. Lo que vamos a hacer primero, antes de comenzar a cantar, es escribir el nombre de las notas. Esta primera línea pertenece a la línea número 1 del pentagrama, ¿sí? A esta, que les voy a marcar acá con una X, y esta segunda línea a la línea número 2 del pentagrama. Entonces, ¿qué nota se encuentra en la segunda línea del pentagrama? La nota SOL. Entonces, escribo el nombre SOL, ¿sí? Y así voy a escribir todos los nombres de las notas, ¿sí? Ahí, les voy a dar una ayudita, hay solo tres notas. Les voy a decir que las notas son DO, MI y SOL. Ustedes tienen que buscarlos solitos cuáles son. Ahora, les voy a hacer escuchar, van a escuchar dos sonidos, ¿sí? Van a escuchar cómo suena el DO grave y cómo suena el DO agudo. Ustedes lo que van a hacer es, les voy a ir diciendo los números de cuadrito y ustedes solamente van a pintar aquel DO que suena, ¿sí? Si ustedes escuchan que suena el DO grave, van a pintar este cuadrito de abajo, ¿sí? Luego, en el próximo, y ahí terminó, ¿sí? El cuadrito número uno terminó ahí. Pasamos al cuadrito dos, voy a hacer otro sonido. Si escucho que suena de nuevo el DO grave, pinto el cuadrito de abajo. O si sonó el DO agudo, pinto el cuadrito de arriba. Solamente voy a pintar uno de los dos cuadritos, ¿sí? No los dos. Ahora, les voy a hacer escuchar los sonidos. Vamos a escuchar ahora cómo suena el DO grave, ¿sí? Así, tenemos de guía. Ese es el sonido del DO grave. Ahora vamos a escuchar el sonido del DO agudo. Muy bien. Una vez que recordemos cómo era el sonido del DO grave y el DO agudo, lo podemos repetir tantas veces como querramos a ese sonido, a esa partecita del video, vamos a hacer el último ejercicio, ¿sí? Donde dice, escucha el anotador que les estuve explicando que tenemos que marcar los cuadritos, bueno, eso. Yo les voy a hacer los sonidos y ustedes van a escucharlo y van a pintar el cuadrito, ¿sí? Comenzamos. Cuadrito número uno. Voy a repetir tres veces. Cuadrito número uno, de nuevo. Última vez. Cuadrito número dos. Otra vez. Una vez más. Cuadrito número tres. Cuadrito número cuatro. Cuadrito número cinco. Cuadrito número seis. Cuadrito número siete. Cuadrito número siete. Cuadrito número ocho. Cuadrito número nueve. Y cuadrito número diez. Cuadrito número diez. Cuadrito número seis. Esa es toda nuestra actividad de esta semana. Recuerden que si tienen alguna duda, pueden escribirme a través de la mensajería del aula virtual. Y también nos encontramos en nuestros encuentros en Zoom, ¿sí? Donde hacemos los repasos, donde controlamos todas estas actividades, como las vamos haciendo. Espero que les guste la actividad, que les entretenga. Y nos vemos la semana que viene con una nueva actividad. Chau, chau.